Y la maga estaba llorando, Gaia había desaparecido, Etienne se iba detrás de Perico y Gregorobius, Wong y Ronald miraban un disco que giraba lentamente, 33 revoluciones y media por minuto, ni una más ni una menos. Y en esas revoluciones, Oscars Blues, claro que por el mismo Oscar al piano, un tal Oscar Peterson, un tal pianista con algo de tigre y felpa, un tal pianista triste y gordo, un tipo al piano y la lluvia sobre la claraboya, en fin, literatura. Si de algo se habla en Rayuela, sobre todo en la primera parte, es de jazz. Los personajes se pasan todo el día escuchando música, charlando de música, cantando o tocando. Pero lejos de ser un tema más sobre el que perora la novela, Cortázar lo usa como eje creativo de la maquinaria formal. Nuestro autor dejó dicho en varias entrevistas que necesitaba que los textos que escribía tuviesen swing, una especie de ritmo etéreo jazzístico que los conduce. Si no encontraba esta corriente interna, desechaba el texto. También podemos argumentar que toda la teoría que estipula Morelli, sus intentos de abrir caminos a una nueva literatura, pueden asimilarse sin dificultad a lo que los músicos de jazz hicieron sobre el acervo popular y la tradición clásica. Paralelamente al jazz, Cortázar nombran varias ocasiones a los músicos de la Escuela de Viena, Schoenberg, Webern, Albanberg... Es decir, los que hacía pocas décadas habían planteado el dodecafonismo, una especie de abstracción musical o al menos otra forma de componer y relacionar sonidos. Por estos y otros argumentos que lectores más atentos que yo pudieran cosechar, me atrevo a plantear que el jazz en Rayuela no es solo un tema principal, ni tiene un papel protagonista, sino que es el molde con el que Cortázar quiere vaciar su obra. Rayuela no habla de jazz, es que quiere ser jazz. Quiere improvisar, sorprender, modular de una tonalidad a otra sin orden aparente, emocionar de maneras aún no leídas, romper la narrativa en pedazos para que sea el lector el que construya. Quiere, en definitiva, tocar la literatura como lo hicieron Duke Ellington, Louis Armstrong, Charlie Parker o Ella Fitzgerald. Gracias.